Música So I don't know what happened I think because of the copyright I got kicked out Of the copyright of the music I think that's what happened I apologize for that you guys Thank you Thank you Thank you Thank you Jazz please use your hand Use your phone here I don't know Good job baby Love that Dude this little birdie's got all kinds of je ne sais quoi If this little birdie would talk He would sound super Francois He'd be like He'd be like Oui oui Comme ci comme ça All that good stuff I'm not gonna lie I fucking hate Laleigh I can't stand this band I can't stand this band I can't stand this band It's fun to see the world burning I can't stand this band 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 Let's play a song. Here we go. There we go. Let's celebrate Mexican Independence Day. Oh, yes. I live in Mexico. Pelausen. You need to play guitar for us, right? I feel like that little beak is giving me a taste of my own medicine today. There we go. 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 y vuélnale. Nació Baco de Uniguera y en el portrero quedó conmigo, de la ciudad que vivía mi compañero mejor, con eso cuando el diablo es milagro nada salí, me voy a estar en el portrero y me encuentro a salir. Nació Baco de Uniguera y en el portrero quedó conmigo, de la ciudad que vivía mi compañero conmigo, de la ciudad que vivía mi compañero me daré muy buena ley. All right, let's see, where are the other ones? ¡Ay, pelados! ¡Ahora sí les va! ¡Ay, pelados! ¡ Ay, pelados! ¡Ay, pelados! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Little taste of Mexico, there we go. No, 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 no. Look at that little birdie. There we go. Dude, I got my ass kicked by mosquitoes all day. I finally have had enough. I'm so glad Diana sent me a link. I got the link, Diana, the new one. I hadn't ordered the other one. My procrastination didn't allow me to order it in time, so I'm glad I didn't. But I'm going to order this one now, because... I've been... I've been crucified by mosquitoes. Very good. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Little Birdie está pensando? Little Birdie quiere un tequila. Eso es lo que quiere. Little Birdie está pensando, ¡Echen para acá ese carro! ¡Echen para acá! Alright, let's paint one more. I got juice for Uno Mas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡ אז tenemos más clássicos mariaciOS! Oye nomás la marcha de sacatuercas Oyele pelados No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Está bien porfiriar Porfiriar hasta esta roga No hay que todo 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 No hay que todo